Al magistrado Carlos Roberto Cruz Umansur, la Fiscalía lo acusa de cometer ilegalidades durante el ejercicio de sus funciones, desempeñando el cargo de magistrado de la Cámara Segundo de lo Penal de la Sección de Oriente en el Departamento de San Miguel. Entre los delitos que se le imputan por parte del Ministerio Público se encuentran prevaricato, tráfico de drogas, tráfico de influencias y actos preparatorios. Mire, estamos solicitando que declare al lugar la formación de causa dado que los elementos que les estamos presentando son suficientes para tener por establecida la existencia de los tres delitos y la participación de este magistrado en los hechos atribuidos. Por medio de escuchas telefónicas, la Fiscalía conoció que el funcionario se ponía de acuerdo con una empleada judicial, identificada como María José Benavides, para la compra de drogas, además de inferir en resultados de procesos judiciales, como en el caso de una posible violación de un menor de edad. El niño pues identificaba al agresor con un nombre, él le dice, ahí lo que puedes establecer es falta de individualización, falta de identificación, por lo tanto, fundamentalo en el artículo 83. Luego le dice, mira, no te preocupes por esos errores que están en esa resolución, porque ese caso va a llegar o va a llegar a la Cámara en la que él estaba trabajando. Y de hecho así pasó cuando el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía llegó a la Cámara de lo Penal en la que él desempeña sus funciones, fue declarado inadmisible. Ahora la pelota está en el terreno de la Asamblea Legislativa. Los diputados tienen la obligación de determinar si la solicitud de la Fiscalía cumple los requisitos de ley. La decisión estará a cargo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La competencia nuestra como diputado es ver si la Fiscalía que presenta los requerimientos reúne los requisitos para que se forme la comisión y posteriormente el antejuicio. Pero sí estamos claros nosotros que en este caso tenemos que respaldar el trabajo de investigación que puede hacer la Fiscalía. El magistrado Carlos Roberto Cruz Umansur la semana anterior fue suspendido por 90 días por la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.